Con este cinematográfico video al estilo Top Gun, hace un año el líder norcoreano Kim Jong-un le mostraba al mundo el mayor misil balístico intercontinental que su régimen había lanzado. Exactamente un año después de esas pruebas, la tecnología norcoreana parece seguir su avance. Hace poco el régimen aseguró que había hecho un segundo ensayo con un dron de ataque nuclear submarino, capaz de provocar un tsunami radiactivo. Y este martes el líder supremo volvió a encender las alarmas en Occidente con estas declaraciones. Debemos prepararnos para usar nuestros misiles en cualquier momento y en cualquier lugar. Estas armas provocarán temor en los enemigos del norte. Kim Jong-un hizo un llamado a ampliar de forma previsoria la producción de materiales nucleares aptas para armamento y estimular la producción de armas nucleares poderosas. Los expertos creen que el llamado de Kim y las pruebas de armas son una respuesta directa a los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur, que este martes dio la bienvenida a un portaaviones de la Marina estadounidense. El presidente Moon dice que mientras Corea del Norte persiga el desarrollo nuclear, el Ministerio de Reunificación no debería darles un solo centavo. Fotografías divulgadas por el diario oficial norcoreano muestran a Kim rodeado por uniformados inspeccionando una fila de supuestas ojivas nucleares, identificadas como Hwasan-31, que significa volcán en coreano. La distancia lo hace capaz de atacar casi cualquier punto en Corea del Sur donde se encuentra el ejército de los Estados Unidos. Pueden lanzarlo desde cualquier puerto de Corea del Norte. Corea del Norte se declaró el año pasado una potencia nuclear irreversible. Esto, sumado a las últimas pruebas de armas, hacen temer a los expertos que Kim esté preparando su séptimo ensayo nuclear. Corea del Norte